Canta el pueblo su canción para ganar la libertad Esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad Los vecinos vencerán a su miseria y su dolor Hasta la noche más oscura amanece el sol Y quitarle libertad en los jardines del Señor No van a faltar las cuadrañas, los jugales y el cañón No habrá más cadenas el gusto de la compasión Reunirás a nuestra fe, te necesito junto a mí Porque tras esta barricada hay un mañana que vivir Canta el pueblo su canción, hoy es el eco del tambor Son los mejores del futuro que empieza hoy Reunirás a nuestra fe, te necesito junto a mí Porque tras esta barricada hay un mañana que vivir Canta el pueblo su canción, hoy es el eco del tambor Son los mejores del futuro que empieza hoy ¡Ahhh! ¡Empieza! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!